¿Qué es la educación financiera para TriPerú? ¿Qué es la educación financiera para TriPerú? El sector bienes de consumo, la bolsa de valores de Lima, esto es para TriPerú, mi nombre es Andrés Melo Jaramillo, analista económico y bursátil. Hay que entender que esto no es una recomendación de inversión, esto no es una asesoría, esto es un espacio de conocimiento y de educación financiera para que ustedes se apoyen, para que tomen las mejores decisiones de inversión con su asesor financiero. Bueno, entonces vamos a comenzar la presentación, me encanta el logo además. En Alicorp, la página internet, alicorp.com.pe, me ha parecido muy interesante la manera en que las compañías de la bolsa de valores de Lima tienen su página web muy organizada, información seleccionada, buenas portadas, mensaje muy claro al consumidor, sección de inversionistas, muy claro quiénes somos nosotros, muy claro productos y soluciones. Y algo que está muy de moda, sostenibilidad, muy interesante, ahí la pueden encontrar y naveguen, acá digamos hacer un espacio de navegación de la página, cosas que ustedes pueden hacer no tiene sentido, pero hay una opción de inversión acá muy interesante. Me encanta cómo ponen esas etiquetas de todos los productos, aceites, pastas, realmente tienen una gran variedad de productos de consumo y también me sorprendió la cantidad de países donde están. Yo la había visto en Ecuador, la había visto en Colombia, pero bueno, en Bolivia, en Uruguay, 150 marcas propias, realmente es una compañía creciente y es un sector defensivo. Normalmente la pandemia nos enseñó que las personas seguimos consumiendo alimentos a pesar de las crisis, entonces digamos puede ser un sector bien interesante. Perspectivas, las he sacado de Calpa Securities, Calpa es una sociedad agente de la bolsa de valores de Lima y pues hicieron un estudio muy interesante sobre Alicorp, entonces de ahí me he basado gran parte de este estudio. Ellos colocan esto, las ventas crecerán 24% en 2021, digamos, este video todavía no han reportado todas las utilidades y algunos negocios van a mejorar afectados por la pandemia, obviamente la acuicultura, la gente pues cambió algunos hábitos, no se podía comercializar ciertos productos, bienes, el engorde de animales que están en el mar para consumo humano, entonces pues puede mejorar mucho eso y el B2B que también se vio afectado en la pandemia. La actividad económica hace que esto, que esa compañía siga mejorando, entonces al igual que todos los países de la región, nos sirve es que mejoren sus economías, ¿por qué? Tenemos intercambio comercial con diferentes países vecinos. Esperamos que la venta de utilidades de Argentina y Brasil agreguen valor, en el último año 2021 no fue el mejor, pero pues ya todo está en una mejor recuperación. Los riesgos, me encanta analizar los riesgos, cada empresa tiene riesgos diferentes, ya habíamos visto dos del sector financiero, pero acá hay unos riesgos asociados a la globalización que hay. Lo primero pues, economías en la TAM, realmente si no impulsamos bien a Perú, a Bolivia, Chile, Ecuador, inclusive Colombia, seguramente no le va a ir bien a las compañías, necesitamos que haya el mejor desempeño político y el menor riesgo político, propuestas populistas y de pronto personas que no les interesa mucho la inversión y el ahorro y el crecimiento empresarial bajo otras prioridades. Entonces esperemos que no sea el desempeño económico ni el riesgo político lo que pueda afectar a Alicorp durante este año. riesgos de los commodities, eso lo han tenido todas las compañías, obviamente con alimentos, materias primas, la volatilidad de los precios ha sido impresionante, entonces hay unos márgenes que pronto Alicorp va a tener que mirar y todas esas compañías de commodities y materias primas pues han tenido mucho trabajo en sus tesorerías porque ha sido la volatilidad muy fuerte. Y riesgo climático, el segmento de acuicultura depende del desempeño de pesca, de que haya buena pesca en Ecuador y Chile, entre los fenómenos climáticos extremos, por eso es importante invertir en compañías que tengan criterios de sostenibilidad, pues también pueden afectar ciertos productos de Alicorp. Aquí vemos los accionistas, el grupo Romero 48%, fondos de pensiones 35% y otros inversionistas con un 17%. El flotante puede ser interesante, en promedio es muy parecido a lo de los otros emisores que hemos visto. Y miren, ventas por segmento, la mayoría es consumo masivo en Perú y pues también hay un gran porcentaje en masivo internacional, hay un porcentaje importante en la acuicultura, molienda, bien diversificado, pero definitivamente el sector consumo es lo más importante, es casi el 40%, es importante impulsar esas economías por eso. Acá algunos indicadores, un valor fundamental, bueno, se negocia en la bolsa de valores de Lima, Alicorp C1, hay otro que es del grupo, digamos, que se negocia con menor liquidez, para que no se vayan a confundir con los dos emisores. El valor fundamental lo ven en 8.30, está a 6.45, o sea, le ven un potencial de subida, yo coincido con ese potencial. La recomendación que le dieron en este momento, Calpa, Security, Sociedad de Agente de Bolsa, es compra, estoy de acuerdo, ya vamos a ver por qué vale la pena invertir en esta acción. Hay un video espectacular que ya les tengo el siguiente. El rango de fluctuación en el último año ha llegado inclusive a 7 dólares, pero pues ha estado en precios mayores, tiene un yield impresionante, un yield que la verdad vale la pena verlo, y acá algunos indicadores proyectados por Calpa Securities que pueden servir para comprarlo con otro tipo de compañías similares en Perú. Y también, por qué no, en Latinoamérica. Me encanta Alicorp, yo creo que ahora la conozco mucho más, y quiero que ustedes también la conozcan. Seguramente se dan cuenta que son sectores que uno siempre los ve creciendo, transformándose con desafíos, y que a pesar de la pandemia pudieron seguir adelante, e incluso en algunos casos fortaleciéndose. Son sectores claves en la economía. Acá les dejo mis redes sociales, Andrés Manía en Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, cualquier pregunta a la orden, y bueno, estén pendientes del siguiente video sobre Alicorp, que les va a interesar para que vean algunas opciones de inversión. Que estén muy bien, hasta luego.